¿Qué tal amigos coleccionistas y amantes de lo arcano? Los saluda Johnny Talbot del Videoclub, continuando con nuestro monstruoso maratón con la recomendación 15 de 31. Y el día de hoy tenemos un clásico del videoclub titulado Mutant, que originalmente se llama Sombras en la Noche, la cual cambió su nombre a Mutant para colgarse un poco del éxito de Alien, de Riley Scott, que fue relanzada en VHS en aquellos lejanos años 80, y también cambiaron un poco la carátula. Pero esta película fue dirigida por John Cardos, y la verdad es que es una joya perdida del subgénero zombie, que nos narra la historia de dos hermanos, los cuales tras llegar a un pueblo remoto de mochileros, descubren que los residentes han sido infectados por un agente químico desconocido vía desechos tóxicos, convirtiéndolos en muertos vivientes. Pero no cualquier clase de necrótico andante, pues estos no muertos son pequeños reactores nucleares andantes, los cuales producen una resina en las palmas de sus manos, que contaminan a todos aquellos que tocan. Esta película es imperdible, sé que hay miles de películas de zombies, pero esta le da un toque fresco, de alguna manera, aunque es ya todo un clásico de los años 80, al género. Así que si no has tenido oportunidad de verla, te la recomiendo encarecidamente. Quiero recalcar que todas las recomendaciones que hemos hecho hasta la fecha, excepto por la de la noche de ayer, Halloween Kills, puedes encontrarlas aquí mismo en YouTube. Así que no te desanimes, puedes ver cada una de nuestras recomendaciones, tenlo por seguro. Bueno, esta fue la recomendación de esta noche, deja que infecte tu maratón, nos vemos mañana con una nueva recomendación. Recomendación 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 Recomendación